Música Asesinado un joven en el barrio La Trinidad Familiares dicen que había llegado hacía poco de un paseo en la costa y nada tenía que ver con los problemas del sector Policía Valle incautó armas de origen venezolano, una persona capturada en el operativo Secretario de Gobierno de Tuluá defiende a Bicentenario de America Plaza, ante derecho de petición interpuesto por vendedores Con multitudinario acompañamiento, John Jairo Gómez Aguirre se inscribió oficialmente como candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido de la U En deportes, el CrossFit se tomó a Tuluá, competencia de alto nivel en la segunda versión del evento Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues fue asesinado en la noche de este lunes un joven de 20 años en el barrio La Trinidad Según sus familiares, había llegado hace poco de una excursión en la costa Él era David Andrés Incapeo Campo, tenía 20 años Testigos aseguran que hace poco había llegado a Tuluá y en el momento de los hechos iba en compañía de un hombre y una mujer a visitar un amigo En este lugar donde existen peleas entre bandas del sector, lo que según las autoridades pudo haber originado el atentado contra el joven Lo que le causó la muerte en el acto Su cuerpo fue llevado a la clínica San Francisco de Tuluá donde llegó sin vida Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este hecho que enluta a una familia tuluña Cinco armas de fuego tipo pistola al parecer provenientes de Venezuela fueron incautadas En el procedimiento policial fue capturada una persona, el material de guerra Según las autoridades posiblemente fue adquirido por la banda delincuencial La Local El procedimiento se llevó a cabo mediante control de pasajeros en la vía que conduce de Armenia a Cali A la altura del peaje de Corozal, donde se registró un bus intermunicipal logrando el hallazgo de este material de guerra en un maletín Y debajo de la silla que la persona capturada ocupaba La persona aprendida procedente de la ciudad de Cúcuta, donde al parecer adquirió este armamento Tenía como destino el puerto de Buenaventura y ser utilizadas por el grupo delincuencial La Local Finalmente se logra afectar esta estructura criminal sacando de circulación este material de guerra Evitando hechos de sangre en el puerto de Buenaventura Además afectar las finanzas, toda vez que este material fue adquirido por alrededor de 80 millones de pesos Capturados y armas de fuego fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación Se cumplió la visita de la ministra de Minas y Energías a década Una de las empresas pioneras en la implementación de paneles solares para economizar energía Bueno, hoy les hacemos un reconocimiento por ser los primeros en tener héroes de la energía Porque son un emprendimiento, un negocio que ha crecido en 20 años Y que además está demostrando que los paneles solares son una realidad para todos los negocios Esta empresa, gracias a los paneles solares que ha puesto en su techo Ha logrado reducir sus costos de energía en 30% Al mismo tiempo que genera un impacto positivo sobre el medio ambiente Porque reduce 50 toneladas de carbono al año Eso equivale a sembrar 200 árboles al año Y lo que queremos como gobierno desde el Ministerio de Minas y Energía Es promover que los emprendimientos tengan estas energías sostenibles ¿Por qué otras empresas no se han unido a esta iniciativa tan especial? Pues nosotros estamos trabajando muy fuertemente en el Plan Nacional de Desarrollo Y en la Ley de Financiamiento hemos puesto una serie de incentivos Que permiten que muchas empresas se unan a este tipo de iniciativas En el Plan Nacional de Desarrollo hay exención de IVA para todo el tema de paneles solares Y eficiencia energética, adicional a eso hay un descuento en la tasa tributaria Con la Ley de Financiamiento hay cero arancel Y el 50% de las inversiones se puede acreditar al impuesto de renta Así que durante este gobierno en estos 11 meses Hemos trabajado para crear todos los incentivos para que estas energías estén al alcance de todos ¿Cómo se encuentra el Valle del Cauca y cómo se encuentra Colombia en relación con otras naciones Precisamente en eficiencia energética? Pues hoy en el Valle del Cauca hemos tenido una muy buena visita alrededor de una ciudad Que está trabajando por la energía Empezamos con las auditorías energéticas con el señor alcalde En donde hay 7 instituciones públicas comprometidas a disminuir su consumo de energía Que les puede significar entre 30 y el 50% Entonces en lo público un interés muy grande en trabajar en los temas de energía Después estuvimos en el Centro de Innovación de Celsia En donde vemos como una compañía que tiene muchísima relevancia en el Valle del Cauca Está trabajando por los temas de innovación Tanto en generación como en distribución de energía Y tercero cerramos acá en Tuluá En donde vemos un emprendimiento que cumple 20 años Que empezó como un negocio, que eso es lo que más hay que resaltar Empezó como un negocio muchísimo más pequeño Hoy ya vende a nivel nacional y está por primera vez en Colombia a moda Y su próximo paso será exportar Y todos estos fenómenos alrededor de la energía Lo que demuestra es que todos estos incentivos que nosotros estamos trabajando desde el gobierno De tener energía sostenible, de tener energía limpia y energía eficiente Va a cada vez ser algo más común en todos los colombianos Creo que si hay algo que hay que resaltar de este entorno en Tuluá En un negocio que ha crecido Es que esta energía y lo que está haciendo este gobierno Es poner las energías solares y las nuevas energías al alcance de todos los colombianos ¿Justamente cuál es la proyección que se tiene desde el gobierno nacional Para lograr una energía solar a nivel nacional? Pues tenemos una proyección muy ambiciosa Porque cuando nosotros llegamos se producían cerca de 50 megavatios Eso es lo que necesita una ciudad como Armenia Más o menos para poder abastecer su energía Y ahora nuestra meta es que en el 2022 haya 1500 megavatios O sea lo que necesitan Cali y Medellín juntas para poder abastecerse de energía Y esto lo vamos a hacer a través de granjas solares y a través de granjas eólicas O molinos de viento que nos van a traer todas esas nuevas energías Porque la apuesta de este gobierno es la apuesta de las energías renovables Y la apuesta de las nuevas energías Antes de pensar en una economía Porque es lo que uno siempre piensa en un beneficio económico Le apostamos al medio ambiente Porque esto de los paneles solares es una energía limpia Y aquí tenemos 378 módulos fotovoltaicos En los 885 metros cuadrados de nuestro techo Que máxima resistencia y a mayor duración de tiempo completo Eso nos, como dijo la doctora ahora Eso nos genera un complemento para el medio ambiente Una 55 toneladas de dióxido de carbono Es un gas contaminante para el medio ambiente Entonces le apostamos al medio ambiente Que es la tecnología ahora de punta Y en el crecimiento nosotros como lo hemos hecho Y le aportamos a la comunidad no solamente con el beneficio Sino también con el medio ambiente El secretario de gobierno, Carlos Octavio Quitián Se refirió a los derechos de petición impuestos Por varios vendedores de la ciudad Quienes reclaman sus derechos Productos perecederos es ya el cumplimiento de una ruta Que se trazó precisamente para que se pudiesen trasladar Al mercado plaza que ya está construido Y que nosotros empezamos ya el proceso de socialización Esto nace no solamente como una política de la administración municipal Sino se hace en un incumplimiento de una sentencia judicial Que obligaba incluso a las anteriores administraciones Que por circunstancias que nosotros no conocemos No se adelantó ese proceso de reubicación Acuérdese que ya se hizo con el Centro Comercial Bicentenario Plaza Y hoy continuamos la segunda etapa Que fue un establecimiento construido con todas las garantías Con todas las comodidades Para que se pueda desarrollar una actividad Con la mayor confortabilidad Y entonces allí van a ganar precisamente Los vendedores de productos perecederos Que durante toda su vida Desarrollaron esta actividad en la calle Con todas las inclemencias del clima Hoy por el contrario Van a ser ubicados en un sitio propio Van a adquirir su propio patrimonio Con todas las condiciones para ejercer en la legalidad Una actividad que hasta hace poco fue informal Lógicamente gana la ciudadanía Porque va a tener mayor posibilidad De acceder a la compra de estos suministros En unas condiciones también higiénicas Y de mucha confortabilidad Y lógicamente gana el comercio Porque no solamente los tulueños Sino todas las personas que nos visiten En los próximos días Van a ver sus calles totalmente despejadas Donde nuevamente el sector comercial Va a jugar un papel fundamental Porque sin duda alguna van a ser Los mayores beneficiados Pero también todos los usuarios Que demandan diariamente La compra de estos productos Que son esenciales Para la canasta familiar Y para el sostenimiento de cualquier familia Y que mejor que hacerlo En un lugar que ha habilitado La administración Con todas las comodidades Para la ciudadanía Para los usuarios Pero sobre todo Para los visitantes asiduos Que seguramente lo vamos a tener A partir de los próximos días En que se caiga el traslado integral De todas las personas Que reiteramos durante muchos años Explotaron una actividad informal En la calle Y que a partir de los próximos días Lo van a hacer En la confortabilidad De un lugar Que le da las mejores condiciones Para desarrollar esta actividad comercial Nosotros tenemos un compromiso Precisamente de hacer Una recuperación integral Del espacio público Y las personas Que hacen parte Del proceso de traslado Fueron Digamos Comerciantes informales Que hacen parte De tres censos Que se adelantó en Tuluá Que se les reconoció el derecho Y que hoy van a desarrollar Esa actividad De manera formal Las personas Que no están Que no hicieron parte O que a última hora Vienen a reclamar derechos Pues indudablemente Tendrá que Entregar el espacio como tal Nosotros hoy Tenemos una concertación Con Digamos Con el gremio Con la fundación Que aglutina A los vendedores De productos perecederos Y ellos son conscientes Indudablemente De la decisión enorme Que hizo la administración municipal Y que nosotros Esperamos contar con el respaldo Al 100% Para que se dé el traslado De todas las personas Que hacen parte Que gozan de ese derecho Al nuevo mercado plaza Y lógicamente Las personas Que no gozan de ese derecho Que no fueron reconocidas Pues de una u otra manera Deberán integrar el espacio público Nosotros no queremos llegar a Digamos a tomar esas decisiones Porque queremos hacerlo Como se hizo Con los vendedores Que durante muchos años Ocuparon la calle Sarmiento Que se hizo la reubicación El traslado Con el acompañamiento Del ministerio público Y que hoy Gozan de unas condiciones Que no las tenían En el pasado Y hubo concertación Diálogo Hubo socialización Para finalmente Tomar esa decisión Y hoy todos los turueños Pueden ver Esa calle Sarmiento Despejada Y que ha sido Protegida Por la unidad operativa De espacio público Que han contado Con el apoyo nacional Y seguramente En ese mismo camino Adelantaremos esa tarea Con los comerciantes Informales De productos perecederos Que prontamente Vamos a ver En el mercado plaza Allá hay un proceso De negociación Desde hace mucho rato Adquirido Con la administración Municipal En este caso Con Infituluá Lógicamente El traslado Reúne unas condiciones Porque es Desplazarse De la informalidad Precisamente A la formalidad Y eso Ha requerido Unas condiciones Y un esfuerzo Como tal De las personas Que reiteramos Durante muchos años Ejercieron la actividad Informal Con las inclemencias Del clima Con las lluvias Con los fuertes Por ejemplo Calores Que hacen por estos días Y que a partir De la fecha Van a ser ubicados En un lugar Donde van a tener Toda la confortabilidad Porque aquí Prima un interés general Que es el interés De la comunidad De ver su espacio Público recuperado Y sobre todo El cumplimiento De una sentencia judicial Que obligaba A la administración Municipal A hacer esa reubicación Y que en buena hora El alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román Con el apoyo De todos los tulueños Ha logrado Cristalizar Y entregar al servicio De la comunidad tulueña Pero de los comerciantes Informales De los productos perecederos Una obra que indudablemente Eleva su calidad de vida Vamos a una pausa comercial Al regreso Esperemos más información En CNS Noticias Amigo especialista En constructor Encuentre el surtido Más completo En marcas de herramientas Y materiales A los precios Más bajos Constructor Más ahorro Más progreso ¿Necesitas tramitar Tu pasaporte? Es sencillo Rápido Y sin intermediarios Recuerde La cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes Del Valle del Cauca Nueva oficina En el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Hola Soy César Augusto Bravo Gerente comercial Del Grupo Empresarial El Ato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica En el almacén En el almacén número 1 El Ato En la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga Estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla En los concentrados Venga Ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga La leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente comercial Del Grupo Empresarial El Ato Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí La leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga Me encanta La UCEBA informa Que se encuentran abiertas Las inscripciones Para la maestría en bilingüismo Y educación Del 16 Hasta el 29 de julio Del 2019 Modalidad Presencial Cada 15 días Viernes y sábado Duración Cuatro semestres Aplica descuento Para egresados UCEBA Y por certificado electoral Informes En el 224-2202 Extensión 123-204-143 Celular 317-379-4540 UCEBA Institución de Educación Superior Sujeta a inspección y vigilancia Del Ministerio de Educación Nacional UCEBA UCEBA Una institución para llevar En el corazón La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud Especializados en Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología De Mediana Y Alta Complejidad Y Unidad De Cuidados Intensivos Adultos A Los Habitantes De La Ciudad De Tuluá Y Su Área De Influencia Con Atención 24 Horas En El Servicio De Urgencias Y De Lunes Y De Lunes A Viernes De 7 De La Mañana A 5 De La Tarde En Consulta Externa Para Mayor Información Comunicarse al teléfono 231-7777 O En La Página Web www.hospitaltomasurib.gov.com En Óptica Italiana Estamos de Aniversario Cumplimos 20 años De Estar Mejorando La Calidad Visual De Nuestros Pacientes Así Que Aprovecha Y Ven A Celebrar Con Increíbles Descuentos Especialmente Para Ti En Óptica Italiana Nos Preocupamos Por Tu Salud Visual Lleva Tus Lentes Especiales Y Pregunta Cómo Adquirir La Montura Hasta Completamente Gratis Óptica Italiana Innovación Y Calidad ¡Feliz Cumpleaños! Continuamos con las Noticias El Abogado John Jairo Gómez Aguirre Se Inscribió Como Candidato Oficial Al Partido De La U A La Alcaldía De Tuluá Un Multitudinario Desfile Le Acompañó Por Las Calles De La Ciudad Desde El Parque Del Barrio Palo Bonito Hasta La Registraduría El Parque Del Barrio Palo Bonito Fue El Escenario De Convocatoria Poco A Poco Fueron Llegando Los Seguidores Del Abogado John Jairo Gómez Aguirre Para Unirse Y Acompañarlo Hasta La Registraduría Pese A La Lluvia La Multitud Se Aglomeró En Torno Al Candidato La Planea Libre Un Martes Mañana Donde Están Diciendo Queremos Un Gobierno Respetuoso De La Gente Para La Gente Y Es Mi Compromiso Hacerlo El Respeto Y La Conciliación Con Los Distintos Actores Yo Como Alcalde Del Siglo XXI Soy Un Articulador Ya No Hay Alcaldes Dictadores Alcaldes Que Atropellan Hoy Los Alcaldes Somos Articuladores De Los Distintos Intereses De La Ciudad Y Ahí Va Centrado Toda La Filosofía Del Programa De Gobierno Es Que Es Mi Deber Como Alcalde Y Más Avalado Principalmente Por La U El Partido De La Paz Seguir Dándole Empuje Al Acuerdo De La Habana Yo Creo Que Con Imperfecciones Y Todo Fue Un Paso Grandioso En La Historia De Colombia Y No Podemos Los Alcaldes De Ciudades Tan Importantes Que Sufrieron El Conflicto Como Tuluá No Ser Partícipes De La Recuperación Y La Reconciliación En Colombia Compromiso Enorme Con Dejar Un Buen Legado En La Gente Dejarle Un Legado A Las Nuevas Generaciones Lo Público Es Para Servir No Para Servirse De Eso Lo Público Lo Público Es Para Incluir Exactamente Lo Público Es Para Que Las Nuevas Generaciones Vean En Esto Un Proyecto De Vida Para Dignificar La Existencia Y No Para Acumular Riqueza Ilícitamente Hoy Me Inscribo Muy Tranquilo Muy Contento Feliz Del Trabajo Que Estoy Haciendo Y Me Inscribo Principalmente A Val Principal La U El Partido De La Paz Tengo Convicción Clara De Que En Este Momento De La Historia Todos Debemos Apuntarle A Fortalecer A Corregir Y A Enmendar El Proceso Y No A Destruirlo Empieza La Subida Como En El Tour Empieza La Montaña Ahora Empieza La Campaña En Forma Tengo Fe En Mi Equipo De Trabajo Tengo Fe En El Pensamiento Estoy Conciencia De Tuluá Y Tengo Fe Que En Estos 90 Días Voy A Ir Por Ese 23% De Tulbeños Que Aún Están Indecisos Para Sumarle El 40% Que Hoy Tengo En Las Encuestas Después De La Escripción Oficial Realizó Un Rápido Espectáculo Musical Con Tarima Móvil Y Un Breve Discurso Del Candidato Donde Reiteró Su Compromiso Para Gobernar A Tuluá Luis Fernando Campo Chiri Se Inscribió Oficialmente Como Candidato A La Alcaldía De Tuluá Por El Partido Cambio Radical Acompañado De Sus Seguidores Primero Darle Gracias A Dios Y A Todas Las Personas Que En Realidad Creen En Un Proyecto Diferente Un Proyecto De Ciudad Con Respeto Con Fe Humildad Y Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Inicialmente Ahora Que Sigue Seguir Trabajando Llevando Nuestro Mensaje A Las Comunidades Visitando Los Barrios Hablar Con Las Personas Escuchar Sus Inquietudes Escuchar Sus Necesidades Y Presentarles La Mejor Propuesta De Ciudad Que Hay Eso Es Lo Que Queremos Llevar Un Proyecto De Ciudad Con Respeto Con Inclusión Y Con Fe En Dios Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Disco El Acompañamiento Que Estuvo Esta Tarde Mejor Dicho No Tengo Palabras Para Expresar Lo Que Hoy He Sentido Respaldo Total Por La Comunidad Gente Que En Realidad Cree En Algo La Gente Que Cree En Un Proyecto Y Gente Que Acompaña Una Posibilidad De Ciudad Una Ciudad Que Queremos Todos Llega Hoy Usted Aquí A La Registraduría A Hacer Su Candidatura Luego De Muchas Especulaciones De Adiciones Y Demas Cosas Hoy Ya Es Chiri A La Alcaldía Por El Municipio De Tuluá Solo Claro Que Si Lo He Expresado Siempre Y Hoy Queda Ratificado Que Nuestro Proyecto De Ciudad Es Un Proyecto Basado En El Respeto En La Humildad En El Sacrificio En La Disciplina Fe En Dios Y Siempre Va A Ser Nuestro Proyecto De Ciudad Con Nuestros Ideales Y Nuestros Principios El Que Quiera Llegar A Nuestro Proyecto Es Bienvenido Lo Recibiremos Con Los Brazos Abiertos Somos Respetuosos De Los Demas Proyectos De Ciudad Pero Creemos Firmemente En El Que Nosotros Hemos Planteado Y En El Que Hemos Preparado Para Que Todos Los Tueños Tengamos Una Mejor Calidad De Vida Llena De Oportunidades Para Todos ¿Cuáles son las propuestas De Gobierno Suyache? Educación Cultura Generación De Empleo Que Es Lo Principal Vamos A Traer Muchísimas Fuentes De Empleo Vamos A Traer Industrias Para Que Inviertan En Nuestro Municipio Que La Gente Tenga Posibilidad De Dinamizar Su Economía Y La Economía De Todos Nosotros Que Nuestros Muchachos Tengan Acceso A La Educación Superior Que Haya Escenarios Deportivos Que La Cultura Vuelva A Revivir Que Tengamos Espacios Culturales Y Que Todos Seamos Conscientes De Que Podemos Construir Una Mejor Ciudad Entre Todos Es Nuestra Obligación Es Nuestro Deber Construir Una Mejor Ciudad Para Todos Además Del Aval De Cambio Radical Espera Apoyo Llegarán Muchas Sorpresas Llegarán Muchas Personas Que Quieren Unirse A Nuestro Proyecto Y Como Lo Hemos Demostrado Hoy Con Fe En Dios Nuestro Principal Aliado Vamos A Conseguir El Objetivo Que Es La Alcaldía De Tuluá Hay Dos Campañas Con Un Gran Poder Económico Con Maquinaria Con Burocracia Yo Tengo El Aliado Más Poderoso Que Es Dios Y Con Base En El Trabajo Que He Realizado Con La Fe En Dios Y Con El Apoyo De Mi Aliado Que Es Dios Vamos A Conseguir El Triunfo Esa Es La Diferencia Sacrificio Disciplina Humildad Responsabilidad Ante Todo Respeto Hacia Los Demás Proyectos Pero Vamos A Conseguir Nuestro Objetivo Porque El Nuestro Es El Mejor Proyecto De Ciudad Que Existe Para Tuluá Alrededor De 100 Estudiantes Del Corregimiento De Monteloro Recibieron Capacitaciones Sobre Derechos Humanos Reclutamiento Forzado Y Prevención De Embarazos A Temprana Edad La Administración Municipal Por Medio De La Secretaría De Gobierno En Un Trabajo Articulado Con Policía De Infancia Y Adolescencia Continúa Con El Desarrollo De Jornadas De Capacitación Sobre Derechos Humanos En Diferentes En Diferentes Instituciones Educativas De Tuluá Si efectivamente La Administración Municipal A Través De La Secretaría De Gobierno Y Desde La Especialidad De Derechos Humanos Viene Adelantando Una Serie De Capacitaciones No Solamente En El Casco Urbano Sino También En El Sector Rural Especialmente En Aquellos Lugares De Alta Montaña Donde Anteriormente Era Imposible Que Una Oferta Institucional De Estas Características Llegara Por Temas De Orden Público Hoy Nuestra Región Goza De Una Paz Contundente En Esos Sectores Y Hay Que Reconocer Gracias A La Firma Del Acuerdo Entre La Guerrilla De Las Faris Y El Gobierno Del Presidente Santos Que Ha Venido Siendo Impulsado En Todo El Territorio Por El Gobierno Del Presidente Duque Y Que Lógicamente En Lo Que Tiene Que Ver Con Nuestro Territorio La Administración En Cabeza Del Ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román Ha Hecho Una Presencia Efectiva En Cada Uno De Estos Sectores Y En El Caso Concreto De Monteloro Específicamente En La Institución Educativa Allí Llegamos Con Todo Nuestro Equipo Institucional Para Hacer Una Capacitación Precisamente Para El Fortalecimiento Del Liderazgo Social Y Defensa De Los Derechos Humanos De Toda La Comunidad Educativa Pero Muy Especialmente De Los Niños Niñas Y Adolescentes Que Académicamente Se Preparan Y Que Seguramente Estos Jóvenes Van A Ser No Solamente El Relevo Generacional Sino Van A Asumir El Liderazgo Que Sus Mayores Le Van A Dejar Muy Pronto Y Que Nosotros Queremos Hacer Ese Acompañamiento Precisamente Desde La Oficina De Derechos Humanos De La Secretaría De Gobierno El Reclutamiento Forzado Y El Embarazo A Temprana Edad También Fueron Temas De Discusión Puestos En La Mesa Como Prevención Si Bien Es Cierto Hoy Nuestro Territorio Goza De Una Relativa Paz No Tenemos Presencia De Ningún Grupo Al Margen De La Ley También Tenemos La Obligación De Persuadir A Nuestros Jóvenes No Solamente En Que Se Vean Tentados En Presente A Grupos En Este Caso Del Tráfico Local De Estupefacientes Sino Al Mismo Consumo De Sustancias Alucinógenas Y Entonces Es Un Trabajo Preventivo Muy Importante Porque Permite Formar A Ese Jovencito No Solamente Que Adquiera Los Conocimientos Académicos Para Los Cuales Va A Adquirir El Establecimiento Educativo Sino Que A La Ven Nosotros Podemos Contribuir Precisamente En Poder Preservar Y Conservar Ese Joven En La Sociedad En Su Noqueo Familiar Y Que No Se Vea Atentado Indudablemente Para Engrosar Grupos Al Margen De La Ley De Los Cuales Hoy No Tenemos En Nuestra Región Pero Tampoco Para Que Vayan A Pertenecer A Organizaciones Por El Tráfico Local De Estupefacientes Y La Obligación Es Muy Importante Desde La Administración Municipal Y Lógicamente También Es Muy Importante Para Nosotros La Prevención De Embarazos En Nuestras Adolescentes O A Muy Temprana Edad Y Entonces Hay Un Equipo Un Trabajo Social Que Estamos Adelantando De La Administración Municipal Generando Conciencia Y Sobre Todo De Una Educación Para Que Estas Neñas Puedan Ejercer Un Comportamiento Acordes Con Precisamente Con Su Proceso De Crecimiento Y Desarrollo La Actual Administración Municipal Ha Sobresalido Por Realizar Labores Que Fomentan El Tejido Social Y Contribuir Al Sano Desarrollo De Los Ciudadanos Vamos Ahora Con La Sección Institucional Del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Le Habla Erika Gil En Que Le Puedo Colaborar Para Cuando Desea Su Consulta Bueno Don John Recuerde Por Favor Que La Consulta Le Queda Para El 30 De Julio A La 1 Y 20 De La Tarde Con El Doctor Valencia Ese Día Usted Va A Facturar Una Hora Antes Por La Ventanilla 7 U 8 Recuerde Por Favor Que La Autorización Este Vigente Que Estén Muy Bien Le Hablo Erika Gil Del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe Quiero Contarles Que Coherentes Con Los Desarrollos Que Se Han Venido Programando Planeando Y Realizando En El Hospital Con El Apoyo De Nuestra Gobernadora De La Secretaría De Salud Y De Todos Y De Todos Los Funcionarios Del Hospital Cómoda De Forma Que Puedan Tramitar Todas Sus Citas Ese Número Va A Ser Un Único Número Esto Va A Permitir Que Esa Comunicación Que En El Pasado Ha Sido Tórpida Dispendiosa Que No Contestan Que La Gente Se Queja En General De Eso Pues Nos Ponemos A Tono Con Unas Líneas Digitales Y Con Una Información Que Va A Fluir Directamente Del Funcionario A La Persona Que Llama Bueno Amigos No Olvidar La Nueva Línea Digital Del Hospital Tomás Uribe Uribe De Tuluá La 231-7333 Repito 231-7333 Por La Cual Se Pueden Comunicar Con Todas Las Dependencias Del Hospital Para Tramitar Su Cita Oportunamente Fluidamente Directamente O Cualquier Otro Asunto De Trámite Que Requieran Del Hospital Y Todos Saben Que Esto Es Porque Estamos Volviendo A Ser Los Mejores Es Momento De Ir A Una Pausa Comercial Al Regreso Espere Más Información Somos un Valle De Oro Puro Forjado Con Trabajo De Corazón Y Los Resultados Lo Demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán A Los Mejores Deportistas De 41 Países Compitiendo En 30 Disciplinas En Los Primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El Mundo Nos Conocerá Gobernación Del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza En Tuluá El futuro Está aquí 290 locales En el primer nivel 66 locales En el segundo nivel 105 parqueaderos Para vehículos 220 parqueaderos Para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo De invertir En el lugar Más estratégico Y con mayor proyección Del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial Que enamora Zona Enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Amigo Especialista En Constructor Encuentre el surtido Más completo En marcas de herramientas Y materiales A los precios Más bajos Constructor Más ahorro Más progreso Entre los verdes Cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge La mejor empresa Panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela El Trébol Energía Para toda la vida Autoservicio Y supermercado El Campesino Nos prefieren Por tradición Y economía Donde sí Es más barato Venga Y compruébelo Autoservicio Y supermercado El Campesino Cuenta con un amplio surtido De las mejores marcas Para su hogar o negocio Ventas al por mayor Y al de tal Recibimos todas las tarjetas Débito y crédito Bonos Bitpass Y Sodepso Pass Domicilio Totalmente gratis Marcando el teléfono El teléfono 224-4272 Estamos ubicados en la carrera 22 Con calle 29 esquina Y en la carrera 21 Con calle 29 esquina Bodega del pañal montana Bodega del pañal montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 El teléfono 224-0536 Y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados En Andalucía A 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Calzado Rómulo El verdadero bienestar para sus pies Llegó al Centro Comercial Tuluá La marca especialista en calzados anatómicos y flexibles Con correas ajustables Y cierre mágico para la variedad de empeines Con gran variedad de líneas para toda ocasión Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá La Catorce En Tuluá se realizará la primera semana étnica municipal De la mano de la Administración Municipal Y la Secretaría de Bienestar Social La Administración Municipal De la mano de la Secretaría de Bienestar Social Siempre comprometidos con las diferentes poblaciones del municipio Realizarán la primera semana étnica Las actividades inician el próximo miércoles 24 de julio Con una charla en homenaje a la mujer El primer evento es un homenaje a la mujer Es el día 24 de julio A partir de las 4 de la tarde En el Auditorio de Casa de Justicia Tenemos una ponente muy importante Que ella es médico Y es abogada La doctora Gámez El turbante y otras tradiciones de la cultura afro También serán temas de esta semana étnica Tenemos un segundo evento Que es una jornada de maquillaje Y le vamos a enseñar a las mujeres Cómo colocar el turbante Y van a haber muchas sorpresas Y rematamos con una jornada de salud Que va a ser el 25 de julio Esta jornada se realiza con el objetivo De conmemorar a la mujer Como ejemplo de lucha y tenacidad Invitamos a toda la comunidad en general Para que asistan a esta semana étnica Para que disfruten de los diferentes escenarios Las diferentes actividades que tenemos Primeramente la charla El homenaje a la mujer Tenemos sorpresas dentro de esta charla Que va a ser en la Casa de la Cultura A las 4 de la tarde Y la jornada de maquillaje y turbante Que es a partir de las 3 de la tarde En la Secretaría de Bienestar Social Hoy se llevará a cabo La socialización del decreto De libertad religiosa en Tuluá La cual reúne líderes religiosos del municipio A las 2 de la tarde Los representantes de cada religión Que se profesan en Tuluá Estarán reunidos en el Club Colonial En la socialización del decreto De libertad religiosa Vamos a adelantar y hacer La presentación oficial Del decreto por medio del cual Se adopta la política De libertad de cultos En el municipio de Tuluá Acto que será presidido Por el señor alcalde Por el doctor Gustavo Adolfo Vélez Román Y que contará con la presencia De las autoridades De orden departamental en esta materia Y que lógicamente Va a contar con la presencia Del coordinador de asuntos religiosos En el municipio de Tuluá El doctor José Wilson Molina Díaz Que con su equipo de trabajo La oficina de asuntos religiosos Que está incorporada A la Secretaría del Gobierno Ha venido adelantando Un trabajo muy juicioso Con todas las congregaciones religiosas Con todos los cultos Que se practican en Tuluá Para que finalmente Después de socializarlo Consolidarlo Compartirlo Mañana Le podamos presentar A la opinión pública El decreto que adopta La administración municipal Precisamente donde se fortalece El tema de asuntos religiosos En el municipio de Tuluá Con esta socialización Del decreto Se busca entablar Estrategias y acciones Encaminadas a la protección De las diversas creencias Y principios Establecidas en la Villa de Céspedes Nosotros tuvimos la oportunidad Desde el año anterior De hacer esa socialización Lo hicimos En diferentes escenarios Contamos con muchos actores En la ciudad Y fundamentalmente Con la presencia De todas las iglesias Que tenemos En el municipio de Tuluá Con todos los líderes religiosos Los pastores Los sacerdotes Cada guía espiritual Fue factor fundamental Para construir esta política Que precisamente Establece todo el direccionamiento De lo que tenemos que ver Con la libertad de cultos En el municipio de Tuluá La igualdad de derechos La participación activa Pero también las obligaciones Que tienen Los líderes religiosos En que su actividad religiosa No genere malos comportamientos Que vayan en contra De la sana convivencia Indudablemente Es una herramienta Fundamental Que también toca Al tejido social De la comunidad tulueña Que genera condiciones Para que todo culto Que se practique En nuestro municipio Toda actividad religiosa Se desarrolle Precisamente En concordancia Con la constitución Y la ley Y ese decreto Que mañana Se presenta De manera oficial Precisamente Recoge Todas esas expresiones De las diferentes Religiones Y organizaciones De cultos Que tenemos En el municipio De Tuluá Un espacio Donde se resalta La participación De los ciudadanos Garantizando La convivencia En la ciudad Vamos a una pausa Comercial Al regreso Espere Los deportes Salió Excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar La lotería Del Valle Betuli ¿Vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días Es el día De mi suerte Y voy para el premio Los 5 mil millones De pesos Además Tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va Vamos a que Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los Element Black Juega todos los miércoles Lotería del Valle Cambia tu vida Amigo especialista En constructor Encuentra el surtido Más completo En marcas de herramientas Y materiales A los precios Más bajos Constructor Más ahorro Más progreso Promociones En Clínica OrtoAdvance Ortodoncia Desde 40 mil pesos 20% de descuento En diseño de sonrisa Implantes orales Desde 890 mil ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204 Pide tu valoración Gratis Calle 27 Número 3108 Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora Bodega Kelibanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E Hijos En el cual contamos Con Argos La mejor marca De cemento gris General cemento estructural Cemento blanco Mampostería Despachos al centro Y norte del Valle del Cauca No dejes que solo Sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E Hijos Bueno, bonito y barato Surtites Tiene su ropa En Surtites Zuloa Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Surtites Zuloa En la calle Sarmiento Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtites Tienes ropa Hola mamá Si, por fin me pagaron la quincena Y pude comprar una olla arrocera Una vajilla Una licuadora Y una plancha Espectacular ¿Dónde? En Almacén Todo Si, en Almacén Todo Con artículos de buena calidad Y en las mejores marcas Ventas al por mayor y al detalle Visítanos Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Almacén Todo En Tuluá Valle En Hermes Car Contamos con flota propia de autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Regresamos con los deportes Se realizó por segundo año consecutivo El Sport Life CrossFit Challenge La competencia de crossfiteros Más destacada de Tuluá Nuevamente el Sport Life CrossFit Challenge Competencia de alto rendimiento Agremia a los deportistas de esta disciplina Y pone a prueba sus capacidades Lo que buscamos es integrar La comunidad crossfitera Específicamente de aquí de Tuluá Se ha ido expandiendo Pues gracias a que el evento Se le ha trabajado Y se ha elaborado de una manera Pues que se masifique el crossfit Tenemos el día de hoy Atletas de Pereira De Armenia De Cali De Buga De diferentes municipios cercanos a Tuluá En el Sport Life CrossFit Challenge Participan deportistas principiantes Intermedios y avanzados Sin ninguna excusa para demostrarte que están hechos El crossfit genera tendencia Y es de las primeras opciones al iniciar una vida deportiva Es un deporte que ha gustado bastante Es muy dinámico Ofrece muchos beneficios pues a las personas Aparte de que De que Entusiasma cada vez más a los atletas A seguir con la actividad El crossfit rompe con los esquemas del ejercicio tradicional Se adapta a la condición física de cada persona Trabaja todos los músculos Y es divertido Fuerza, agilidad, equilibrio Destreza Resistencia Absolutamente todas las capacidades Están involucradas Ya que se desempeñan Deportes como Atletismo, natación Esta competencia reunió deportistas de alto nivel Tenemos como ingrediente principal La halterofilia que es el deporte que comanda nuestro municipio Tenemos invitados olímpicos Nuestros medallistas olímpicos Diego Salazar Olímpicos también como Carlos Andica Johnny Andica Y buscamos pues cada vez agrandar más esto Lo que queremos es que Tuluá Tenga su propio evento crossfit Donde va a predominar Nuestro deporte que es la halterofilia Que es el fuerte de Tuluá El Sport Life Crossfit Challenge Contó con Carlos Andica Levantador de pesas olímpico Como invitado especial El legendario hombre que representó a Colombia En dos Juegos Olímpicos Fue invitado especial en la segunda versión Del Sport Life Crossfit Challenge En Tuluá Un evento espectacular Están masificando este deporte Aquí en esta región de Tuluá Muchísima gente Gente de toda parte de la región Del jecafetero De aquí del Valle Es grandioso que estén dando esta oportunidad Aquí en Tuluá El quindiano estuvo sorprendido Con los deportistas del corazón del Valle A los que aconsejó siempre exigirse al límite A un deportista aquí se le exige corazón Que le meta con todo Que pueda llevar a su máximo límite De resistencia De fuerza Pues ya sabemos que el Crossfit une todas estas capacidades De gimnasia, fuerza y técnica Entonces no, estoy feliz de traer mi equipo acá Acá a Tuluá Nada sin disciplina funciona Todo en esta disciplina Y más que unir toda esta comunidad De personas que van a los gimnasios cada día Y darle una oportunidad De que sientan ese momento de competencia Es algo maravilloso Y por eso la gente viene acá y se agremia Es algo muy bonito Carlos Hernán Andica Un deportista de corazón Que siempre ha representado bien a Colombia Que viajó a Tuluá Para apoyar el Crossfit Una fuerte competencia se vivió con las mujeres crossfiteras Luisa Fernanda Bedoya fue una de las vencedoras Luisa Fernanda es una de las mujeres más destacadas en el Crossfit Participante de la categoría Intermedio Es súper chévere Súper emocionante En cada boot uno da lo mejor de uno Para llegar a ser el primero Sentía que iba a morir Que ya no podía más Y trataba de dar hasta acabarlo La conexión mente y cuerpo Es fundamental en esta práctica deportiva La mentalidad Porque uno cree que ya no puede más El cuerpo está súper cansado Pero la mente te dice que puede seguir Y eso es como lo importante Cuatro años de entrenamiento Permiten que Luisa disfrute de cada una de las actividades Que el Crossfit le exige Lo mejor, el estilo de vida Cómo cambia totalmente Que puedo tener tiempo para todo Y siempre entrenar Es lo que hago Así como Luisa Fernanda Son muchas las mujeres que día a día Trabajan arduamente para lograr sus objetivos En este caso, el deporte El deporte es un vicio sano Así lo manifestó Alexander Buitrago Participante de Sport Life Crossfit Él es Alexander Buitrago Y es participante del Sport Life Crossfit Challenge 2019 En la categoría Avanzado Este tipo de eventos Son eventos muy buenos Esto fomenta el deporte La buena alimentación El compañerismo La vida sana Este tipo de eventos es buenísimo Cinco años de entrenamiento Que han cambiado su vida Total, cambia total Coge una más disciplina Coge unos mejores hábitos alimenticios Se le mejora el cuerpo La autoestima se le sube Es muy bueno Todo es solo disciplina Disciplina La mente lo puede todo Todo lo puede todo Es un hobby Es un vicio Es como la religión Pero cuando uno ve que los resultados Y que es algo tan tan bueno Que es un vicio Esto es un vicio Pero es un vicio sano Entonces Es bien Porque es un vicio Pero es un vicio sano Un estilo de vida saludable Que lo llena de orgullo Y le permite destacarse En competencias De alto rendimiento Mariluz Montilla De la selección De fútbol femenino De Cali Ha logrado sobresalir En los juegos departamentales Desde la cancha de fútbol Del barrio La Independencia Aquí en Buenaventura En los juegos deportivos departamentales Oro Puro 2019 Para hablar De las historias de vida De los deportistas Mariluz Montilla Es una chica Del municipio de Cartago Que pese a la lejanía De la capital Del Valle del Cauca Ha logrado sobresalir En el fútbol Hoy hace parte De la plantilla Del equipo deportivo Cali femenino Y Mariluz Ya jugó Un suramericano Con la selección Marcó dos goles Y ya hizo gol En la liga colombiana Los 180 kilómetros Que separan a Cartago De la capital Del departamento No fueron obstáculo Para que Mariluz Montilla Demostrara su condición Y olfato goleador En el fútbol profesional Y es que fue precisamente En uno de los juegos Departamentales Donde apareció Para el balompié colombiano Pues si El recorrido Ha sido un poco complicado Una vez Estaba jugando Departamentales Las eliminatorias Logré que un profesor Me diera Me llevó para el Deportivo Cali Me probaron Gracias a Dios Quedé Y no nada Para mí Es un gran orgullo Presentar a Cartago El municipio Al Valle Y solo queda Seguir para adelante A su corta edad La delantera Hace parte De la plantilla Del Deportivo Cali Femenino Que disputa La liga profesional Además Mariluz Ya puso su sello Goleador En el primer partido Del campeonato femenino Anotando el gol De las verdes Frente al Cortulua Me entraron Al segundo tiempo Entré La verdad Muy conectada Con ambición De hacer gol Gracias a Dios Una compañera Remató al arco Estiré un poco El pie Me quedó A la pierna Derecha Y finalicé La cartagüeña Participó En Asunción Del Paraguay En un certamen Organizado por la Conmebol En donde Las Vallecaucanas Se quedaron Con el título Y Montillo Fue gran figura La verdad El fútbol Me gusta mucho Y siempre trato De hacerlo de la mejor manera Siempre que me dan La oportunidad De entrar Lo hago De la mejor manera Y gracias a Don el suramericano Pude anotar Dos goles Y con el Deportivo Cali Mi debut Pude marcar Emocionante Entonces ha resultado El campeonato De fútbol femenino Aquí en la cancha De la independencia Con selecciones Importantes Como la de Cali Como Palmira Por supuesto También como La selección local Gran animadora La selección de Buenaventura Y aquí seguiremos Con Channel Plus Y el canal CNS Colombia Disfrutando y viviendo Lo que sucede aquí En los Juegos Deportivos Departamentales Oro Puro 2019 Jumbo pegó duro En la selección de boxeo En los Juegos Departamentales 2019 Ha finalizado El campeonato De boxeo De los Juegos Deportivos Departamentales Oro Puro 2019 En el Coliseo De la Armada Y en Channel Plus Y el canal CNS Colombia Registramos La buena actuación De los pegadores Del municipio de Jumbo Que se bañaron El oro En el boxeo De los Juegos Departamentales Kevin Torres Y Brandon Beltrán No solo tienen en común El amor por el deporte También los une su bandera El boxeo Y el deseo De darlo todo Por el municipio de Jumbo Ellos son medallistas Dorados De la capital industrial De Colombia En el deporte De las narices Chatas De los Juegos Departamentales Muchas gracias Gracias pues Algo que tenía que cumplir Unas metas Por cumplir Una promesa Que le hice a Dios Primeramente que todo Y aquí se la sigo cumpliendo La medalla Oro para el municipio de Jumbo Para mi familia Y para Dios Principalmente Que es el que me da la vida Y es que cuando de ser campeones Se trata No importa los obstáculos Los sacrificios Y los esfuerzos Son recompensados Con la obtención De una medalla Todo fue con mucho esfuerzo Lo hice por mi familia Por mi novia Que me están esperando En la casa Si es algo Que llevaba esperando Hace mucho Llevo entrenando Mucho por este Lo conseguí Gracias a Dios Bien Muy bien Gracias a Dios Unos profesores excelentes Que nos dan rendimiento Todos los días Y pues nosotros Ponemos de nuestra parte Para cada día Dar lo mejor de nosotros Y aquí está El acompañamiento Del Inderti Ha sido fundamental En el proceso Brindándoles gran respaldo A los boxeadores Para lograr sus objetivos No, ellos nos han apoyado Mucho Desde que Yo vivo siempre Retiradito Y me han dado Para los pasajes Todo Siempre me han colaborado En todo Muy bueno Esa historia Madrugar Ir a entrenar Duro, duro Duro La dieta Todo Que a veces No podemos comer Por el peso Y todo Pero todo Es un esfuerzo En la vida Y gracias a Dios Pudimos ganar Hasta aquí los deportes Vamos a una pausa comercial Al regreso Más información Somos un valle De oro puro Forjado con trabajo De corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán a los mejores deportistas De 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros juegos Para americanos junior Cali Valle 2021 El mundo Nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Amigo especialista En constructor Encuentre el surtido Más completo En marcas de herramientas Y materiales A los precios Más bajos Constructor Más ahorro Más progreso Seguridad Segal Líderes Integrando servicios Informe 2509-73 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Convención Tiene Esqu wanted Toda una zona Talaga Mais Tiene Si Eso Nada Cuando Tiene Toda una Vеро Descargar arde Buenos días, me voy a reclamar mi chancecito, buenos días caballero, me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A, el 2507, yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ponle mango, biche, sal y limón. Ponle noche, salsa y levante. Ponle todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? ¡Ja! Le pone el sabor. Ponle sabor, ponle blanco. Información de la Ciudad La urbanización guayacanes celebrará el cumpleaños de esta localidad el próximo 4 de agosto con una variada programación. Quiero invitar a toda la comunidad tulueña para que participen del cumpleaños de la urbanización guayacanes que se llevará a cabo el 4 de agosto. Habrá festival de las cometas, habrá aeróbicos, fútbol, recreación y se va a terminar con la gran rumba. Bueno, la encabeza de la Junta de Acción Comunal como principal, pero también tenemos el apoyo del Distrito de Policía de la Escuela de Fútbol Raúl León. Bueno, todo se hace con énfasis a la comunidad de la urbanización guayacanes. Desde luego van a haber cantantes del Distrito de Policía de Tuluá. Todo se va a hacer en la parte cultural y recreativa. Entonces, por eso lo que te mencionaba anteriormente. Le invito a toda la comunidad tulueña para que se haga presente el 4 de agosto con motivo del aniversario de la urbanización guayacanes a partir de las 8 de la mañana. El jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del municipio de Tuluá se refirió a su intervención ante el Consejo, donde respondió un cuestionario referente a las demandas que cursan contra la administración municipal. Estuvimos atendiendo el llamado del control político realizado por el Honorable Consejo Municipal, en la cual estuvimos respondiendo un cuestionario que ya con antelación nos habían remitido, concretamente referente a las demandas que cursan actualmente en contra del municipio de Tuluá. Entonces, básicamente se trató fue de dar cifras referente a los medios de control y demás demandas que cursan actualmente en contra del municipio en los diferentes estados judiciales, como son los juzgados administrativos de Guadalajara de Buga, el Tribunal Contención Administrativo del Valle del Cauca y en el Consejo de Estado, donde básicamente se les socializó a los señores concejales que existe un importante número de demandas en contra del municipio, en los cuales el suscrito y la Oficina de Asesoría Jurídica asiste de manera puntual a las diferentes audiencias que se programan en esas medidas de control, llevando a cabo la representación judicial del municipio, y en la cual se hace de manera organizada y conjunta con los demás trabajadores de la Oficina de Asesoría Jurídica la defensa como tal del municipio en procura de que tenga una buena representación y de obtener sentencia favorable a los intereses del municipio. Básicamente, los interrogantes tenían que ver con la probabilidad de pérdida o de ganancia del municipio en cada uno de esos medios de control, es decir, cómo podía medirse si el municipio iba a perder o a ganar en un momento dado esas contiendas judiciales. Entonces, básicamente se les explicó que, de conformidad con algunas directrices que ha fijado la Contaduría General de la Nación, establecen unas obligaciones que son probables, de pérdida probable, unas de pérdida posible y unas de pérdida remota. Entonces, en ese ejercicio, lo que hace la Oficina de Asesoría Jurídica es que cada que ingresa una demanda notificada al municipio, se hace la primera evaluación de si en ese proceso se puede tener una eventual sentencia pérdida probable, posible o remota. Donde la probabilidad probable, valga la redundancia, hace mención a aquellos casos en los cuales el municipio tiene un alto margen de obtener sentencia desfavorable, en los que la probabilidad posible es aquella en el cual ese margen se reduce un poco, de tal manera que es un poco difícil descifrar si se va a tener sentencia favorable o desfavorable. Y en la obligación remota, como el nombre lo dice, son aquellos casos en los cuales, a concepto de la Oficina de Asesoría Jurídica, no se va a obtener sentencia desfavorable a los intereses del municipio. ¿Todo eso para qué? Para trabajar de la mano con la Secretaría de Hacienda, porque cada proceso que tenga un nivel de pérdida probable o posible representa que deba hacerse una apreciación contable, una aprobación financiera por parte de la Secretaría de Hacienda. Mientras que en los de obligación... Gracias. 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 Gracias.